Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taqui-taqui, rumba Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taqui-taqui, taqui-taqui Taki-taki, taqui-taqui, taqui-taqui Tiene los montos de Kawasaki Que la discota y Jenny llegaron los anonaki No le pague El puri sobre sale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que yo creo que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene peonaje El puri sobre sale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que yo creo que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene peonaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taqui-taqui, rumba Taki-taki, taqui-taqui, taqui-taqui, taqui-taqui Tive la mourning Un besito bien suavecito Y ya se lo que yo creo que ya se sabe No тел Piece Te lo pague El puri sobre sale de mi traje Nos traje pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo no sé lo que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere, pero se quiere comer el equipaje Báblame como si fuera la última Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba What did you say? Before you come to my way My body, nobody know how to play Work and keep it tight every day In the hour, 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 I know you need a taste Now, ooh, I'm falling in love Give a little, ooh, ooh, get it well done Dance on my way, girl, no plan Move until the sun, come on, baby I'm in the party, feel the fiesta Blow out your candles, have your siesta We can try, but I don't know what you're stopping Báblame, taki-taki, rumba Taki-taki, taki-taki Báblame como si fuera la última Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Taki-taki, taki-taki, taki-taki Aplausos 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 Gracias.